Esta que está ahí con el búho blanco, ese característico Ah no, acá que está con este personaje que me encanta Esta es la escuela de Hogwarts Que tiene las orejas en modo Spock Bueno, vuelve hacia atrás Lo que queremos hacer más que nada es Una recorrida rápida para que vos Tengas en cuenta la página Que la puedas anotar Vamos a ir a... A ver... Vamos a ir acá Donde dice, en las películas Vamos a ir a Trailer A los avances Para mostrarte como bajarlos Ahí tenés, ves El trailer de la TV ¿Sí? ¿En qué formato? En Real Play, en Windows Media, en QuickTime El trailer principal, digamos O el trailer, como le decimos normalmente aquí Y acá el avance El número 2 ¿Sí? Lo bueno de esto es que, por ejemplo Clickeás en uno Y se te arma directamente ¿Ves? La página de la Warner Que tiene que ver con Harry Potter Concretamente lo que tiene que ver con el trailer Además Ni lo tenés que bajar Derecho viejo empieza Ahí lo está almacenando en el buffer Y ahí está ¿Ves? Empieza a correr ahí En esa especie de periódico Está bueno, ¿eh? Bueno, muy bien En realidad no era Ni más ni menos Para que Tengas como ejemplo esta página Muy completa, ¿eh? Qué buena que está la película Veo estas cosas y tengo ganas de quedarme aquí Mirando este avance Bueno, amigos Harry Potter Una página más A pedido de los millones de chicos que nos escriben Pidiendo páginas que tengan que ver con el aprendiz Perdón, de mago Anotate la dirección que te va a servir Dale www.ladoalado.net Barra jugopc.htm Tenés que poner todo tal cual, ¿eh? Si no, no se te abre www.ladoalado.net Barra jugopc.htm Una más Que tiene que ver con Harry Potter Y con el link ahí a la Warner Que es de donde vas a conseguir muchísima más información Sobre todo de la película que se está haciendo Que es lo que queremos saber Que es realmente lo que se viene Una dirección para tener en cuenta Y para tener en cuenta también nuestra dirección de e-mail Anotate